¿Qué es el tapar de sacrificio? ¿Por qué Dios te seguía? ¿Más vos venís a Prado? ¿Y hay un sacrificio de Isaac? ¿Qué es el tapar de sacrificio? ¿Y vos venís a Arlí? ¿No te interesa la palabra de Dios? ¿Tapar de sacrificio? ¿Tienes que se sumen? ¿Tienes como Jacob? ¿Tienes que se sumen, 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 Jacob? ¿Qué es el tapar de sacrificio? ¿Qué es nuestro papá? ¿Canos ¿talte 72 ¿Tienes que se sumen? ¿Qué es el tapar Хri El Señor Jesucristo Hala más delicia. Además, les vías, no está mejor para mí. Jú urbanos. Más delicia, ti está extensión al lado. Tu vas a visitar el manuscripts. Jú Todas y te ha venido. Te está abierto. Más delicia, yo. Desde que le día me talka Pearson. Hala más delicia, yo soy mal. Quero a la vuelta. Eres bien. Quero a la vuelta. Y des cu inscreveras. Ah, la llave de que somos y invasorables. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 El quiere decir que al igual que alguien envisioned has tales cosas... Él puede decir que nos planes se logan... La autoridad... ...el forma de la autoridad. La autoridad tiene que require... ...el fraude por... ...leskin caracteres autoritarios... no vamos a hablar de la propuesta de Dios no estamos en la vida amén no vamos a hablar de la vida amén no vamos a hablar de Dios m'enseñe cosas y nos venimos a hablar porque sucederá muchas cosas di amén di amén como dice el 8 y se va a ser 19 la vida dice que la vida dice que el 8 y se va a ser 19 el combate de la revolución escuché très bien el combate de la revolución el baile es el que se torne ah 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 laisse-moi vous équiper un peu ah voici voici je vous ai donné le pouvoir et le traitant voilà écoutez 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 si les quittos sont aujourd'hui tu vas savoir qui tu es La fuerza en este pueblo, es decir, que la palabra de Dios, es decir, que la palabra de Dios, es decir, que la palabra de Dios. ¡Suscríbete al Señor! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. oye la clave del cielo es el amor de las manos porque si tu lo amas no hay una que nos dicen si nos haganes de marina aunque la clave es la que nos recuerdos sabe bien ah ah y bien y a y tu no que tu vas a le hacer y hay un cambio en un pico y 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 Yo me dijeron. Merci, merci! Y a quoi ? Y aupam? Y aupam! Y aupamu! Y aupamu! C'est comme ça toi. J'ai pensé que tu as sisi. Y aupamu! Tu diras que tu as fin. Je n'ai pas de mari. Fais tout àfa! Y aupamu! Amen! Amen! C'est continued? Ya ponerle homem. ¿Eso o para qué? ¿Puede qué? Marías la clé, tu as sac. ¿Puede es sac, de mi amor? Marías que tu vies a uno, tu en cuide les sac. ¡Amén! Pues tú me conoces a Marías que tu vies a uno, e tú te conoces a tuendrías. Si tu vues a oído, tu te donnes algún tipo de visa que tú no leves. ¿Cómo viene un puke? Sí te fera el mal. Es tuertas la compasión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 es un bebedo que ven los los el municipio me trapo en el que su era la vida de nosotros cuatro ll Se le puede morar sin entrar en pérdición, porque el mundo de la conesión es la mayor que el ignorante, y es eso, el problema de los creciens, no se sane ni a ninguna la bien y a que y a en un 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 y No hay ni un chonera ni un puesto, ni una de pie, ni un cual se ha perdido. Si no hay ni un pecado, no hay alguien que se ha perdido, no hay que opar, no hay que… El que se ha perdido… La partida de la XIVA no será permit… Y ha nadie que se ha perdido. La gente tiene que vivir… Cierre el poder de vivir en tus manos… No, no hay que irnos en tus manos… No hay que irnos en tus manos… Los fracos están en tus manos… Pero, ¿no hay que irnos en tus manos? ¿Tú sabes? ¡E bien! Y tú, ¿es un hijo? ¡Como está aquí, es un hijo de Dios que es un hijo... ¡Suscríbete al Señor! ¡Aplausos! ¡Dí, tú eres un hijo de Dios que te da, y tú te da. ¡Amen! 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 ¡Jué conzal a la gran nombre de Dios, no te y y y y y y y ya poco y ya y ya y ya y ya y ya y ya Alleluia Amen Alleluia 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 C'est parti ensister Alleluia 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 Chaudir Aation El día en que el señor es de tu familia, va dedicar tu programmas en grabación y a tu programmas en grabación y a tu programmas. hay un mystico que se llama Asi 407 ahora cuando se dice 407 ahora cuando se dice 407 ahora puedes paralyser el pastel cuando se dice 407 si hay pastel y hay pastel no, 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 no no, 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 no viene de los jornalistas vamos a preguntarnos vamos a preguntarnos vamos a preguntarnos si hay que ser así 407 si hay que ser así alguien aún no «se lo que «se lo pute » e si hay donde el peste es que se deja un hebtPSU le punto i ¡Puedo decirle! ¡Puedo decirle quién es Jesús! ¡Por qué no es el pecado! ¡Nos estamos en la luz de la demostración de la cruz! ¡Puedo decirle! ¡Démontración! ¡Puedo decirle! ¡Puedo decirle a las cosas que están en la luz! ¡Tú eres la fetición de la cruz! ¡Mamá, no eres la fetición! ¡Mamá, no eres la fetición! ¡Mamá, no eres el pecado! ¡Mamá! no 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 el uso de una forma de ser o con jesús de la autoridad de la pobreza la natura a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y a algo en vos ¡Ayúdíse! Me divisa la tierra que es la gloria. Pero no se ha enfríeno. Yo quiero decir. Yo he metido los sanciones en la vida. ¿Quién es un Dios que es poderoso? El Dios israelí. Buenos días a mi Dios. Lo que yo amo es Jesús. El día que David hay pris. Él fue el primer de Goya. Él ha comprado en las vidas. En Puebla de la Horea. y la pica y no 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.